Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! Sabemos que se anunció ya la fecha de casamiento Bárbaro, genial ¿Qué nos pueden adelantar? Bueno, ya Marcelo contó 24 de febrero 24 de febrero, sí Buenos Aires Buenos Aires, sí Estás contento, me imagino Sí, estamos felices Candy nos dijo el otro día Casamiento con muchos perros No sé si muchos, el que quiera llevarlos Lo puede llevar Y nosotros vamos a ir con nuestros perritos Que son nuestra familia, son nuestra vida Y van a ir con nosotros Así que bueno, el que los quiera llevar va a poder Hay perros en la casa Y tienen ganas de que en algún momento Haya un hijo Sí, ¿por qué no? Obvio Estos invitados ahí, ¿ya saben? Podemos saber esto aunque sea Como unos 400 Ah, una boda grande Mucha música Ahí va a haber música, obvio Mucha música, muchos músicos Muchos artistas Mucha gente querida Mucha familia, sobre todo Muchos amigos, amigas Muy bien Es cortita pero es efectiva 400 invitados 24 de febrero Muchos amigos y amigas Van los perros Alguien llevar a los gatos ¡Guau! ¡En el quince! ¡En el quince! ¡En el quince! Hay unos gatitos ahí Sí, hay varios invitados No, me encantó, me encantó No era Jotir Romero No era Jotir Romero Pero me encantó La buena música que va a haber, ¿no? Seguro que cantan Muchos músicos invitados Diego Torres va a ir Un cubierto está 100 dólares De un casamiento Bueno, pero capaz que tiene algún canje Un cubierto 100 dólares 400 mil dólares